Dijiste que yo me vine de por ahí porque mi esposo murió hace cuatro años. ¿De qué murió él? Me lo mataron, ¿verdad? Y después me empezaron a amenazar. Me pasaron a amenazar, pero no sé de qué me empezaron a amenazar, ¿verdad? Y me dijeron que... Entonces me llamaron por teléfono y me dijeron... Me llamaron que ellos querían 15.000 quetzales y ¿dónde iba a traer yo 15.000 quetzales? ¿15.000 quetzales? 15.000 quetzales, me dijeron. Entonces yo les preguntaba a ellos, ¿quiénes son ustedes? Y ellos me dijeron, ellos, nosotros somos los que matamos a tu esposo. Me dijeron, ah, bueno, pero yo dinero no tengo. Dinero no tengo para darles a ustedes. Entonces así como matamos a tu esposo, se ibas a morir, ¿verdad? ¿Y cómo fue que murió su esposo? Lo mataron, pues, así, pues, comiendo, pues, el... Ahí que lo muerto, pues, no sé. Sí, ahí sí. ¿Un envenenamiento? Le dieron veneno. Sí, veneno le dieron acá, porque... Dios solo murió él comiendo y... No sé, ahí sí pedí el conocimiento también, porque yo me quedé... Me quedé una vez que ya... Sin poder hablar nada, ¿verdad? Porque siquiera que no... Él salió contento de la casa, todo eso, ¿verdad? Y cuando me avisaron a mí que él se había ahogado, todavía muerto, dijeron, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo fue que él... fue que falleció? Hace cuatro años. Ah, ya sé, ya. Hace cuatro años, ¿verdad? Y me empezaron a amenazar que me iban a matar. Y vine yo, le llamé a mi familia, ¿verdad? Que lo que me estaban haciendo. Y yo me dijeron, venía aquí, te iban a estar posada. Ajá. Y yo, pues, estábamos alquilando, estaba yo alquilando. Ah, alquilando, vela. Alquilando, estaba yo. Estaba alquilando, mejor me vine, porque... El miedo que tenía, que me podían matar. Sí, pues, es cierto. Solo era de llorar y llorar, porque... Tenía miedo a estar allá. ¿Nunca dio aviso a las autoridades de ustedes esas amenazas que estaba recibiendo? Bien, le di aviso a las autoridades, le di aviso y me dijeron. Que si me seguían amenazando, que... Que, pues, que ellos iban a ir conmigo, pues, a... A ver qué pasaba, ¿verdad? Es muy lamentable acá la seguridad, pues, en Guatemala, porque realmente ellos esperan a que, pues, tal vez la persona muera para poder investigar. Va a empezar a investigar. Mientras tanto, pues, ellos no investigan nada. Muy triste, ¿va? Pero usted... ¿Cuántas veces fue a la subestación policial a ver sobre la denuncia? Por dos veces. ¿Dos veces? Dos veces en la subestación y... El tema que yo tenía, que me podían matar, ¿verdad? Realmente que sentía un miedo, yo también, pues, que me podían matar todo eso. Ajá. Sentía miedo. Yo no podía, no había lo que hacer. Y lo que hicieron, que mis hermanas, que hacían mucho más, oraban por mí, ¿sí? ¿Verdad? Por ese miedo me vinieron para acá, porque ellos me amenazaron que me iban a matar. Sí, pues, es cierto. Este, y... ¿Y cambió de chip o de teléfono? Sí, cambié de chip. ¿Y aún así la seguían molestando? Ahí dejaron, porque me dijo, me dijeron la policía que cambiara de chip mejor. ¿Sí? ¿Sí me dijeron? Cambié de chip todo eso. ¿Y de ahí? No había miedo. Ajá. Sí, mejor me vine para acá. Es cierto. Mejor me vine para acá, pero el mío, muy solito estaba en mi casa con mi niñito, pues, y una hija, mi madre soltera también, ¿verdad? Ajá. Tenía miedo estar allá, ¿sí? Es muy, muy triste. Bueno, este... Bueno, ya, bueno, amigos, pues, realmente ella, pues, es... Es mi tía, ¿verdad? ¿Para qué vamos a andar ahí con casacas? Ella, pues, es mi tía, pues, es hermana de mi mamá. Y, pues, ellos allá estaban alquilando, ¿verdad? Pero ellos se vinieron para acá. ¿De dónde eran? De Playa Grande. Playa Grande, que era por Cobán. ¿Va que sí? Sí, por Cobán. Sí, por Cobán, ¿verdad? Sí, sí. Está bien retirado de allá para acá. Se hace como 15 horas, ¿verdad? Más o menos. Sí, salí a las 8, a las 8 de las noches salí y llegué acá otro día a las 6 de la tarde. Sí, pues, casi que 24 horas se hizo, sí, es cierto, por el tráfico y todo eso. Acabas que eran de escobras, habían también, pues. Es cierto, pues. Realmente son decisiones que se tienen que tomar, pues, arriesgadas en el sentido de que... Para la seguridad de uno, pues, porque realmente la seguridad de acá de Guatemala, pues, es muy triste. No responden hasta que lo matan a uno y, pues, empiezan a proceder a investigar el por qué, pues, ya es demasiado tarde, ¿verdad? Así es. Pero, ay, Dios mío. Ella, pues, ella, como les digo, pues, ella es mi tía y actualmente, pues, ella, pues, está posando. Se está quedando acá, pues, acá donde mi mamá. Aquí, pues, no es muy grande, pero realmente, pues, se le está apoyando en lo que se puede, ¿verdad? Y, pues, las cosas, porque se vino con todo y cosas, las tiene donde otra mi tía, de otra hermana, pues, de ella, pues, las tiene por allá. Y, pues, ahí les tome unas fotos y las vamos a dejar de portada o algo por el estilo, todas las cosas que tenían, ¿verdad? Y, entonces, ¿qué le decían? Que le iban a matar a usted también. Sí, sí. Mira, pasa muy bien si como matamos a tu esposo, me dijeron. Entonces, yo le dije, pero, ¿por qué me van a matar si no les he hecho nada? Le dije yo, ahí, pero. Y, por medio del celular, me ya estaba llamando. Pero, mira, no vais a parar tu celular, me dije, porque te vamos a seguir llamando, me dijo. Ah, bueno, lo dejé prendido el celular, solo mensajes me mandaban nada más. ¿Y qué le mandaban a decir? Ah, que si yo tenía dinero, yo no tengo nada, mejor mateme, ven a matar, pero yo no tengo dinero, le decía yo. No tengo dinero, ven a matarme aquí estoy. Gracias a Dios, no me hicieron nada, pero yo tenía ese temor de estar allá, ¿verdad? Porque, pues, todo lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Porque no es igual cuando está el esposo de uno, ¿verdad? Uno tiene aquel apoyo de todo, ¿verdad? Pero, ya solo yo, ya no llevo aquí a hacer todo eso, ya. El niñito, ese niñito, pues, que estaba ahí, pues, es su, ¿qué? ¿Nieto o hijo? Sí, es que es hijo de una, mi sobrina, ¿verdad? Que ya mi hermano ya murió también, ¿verdad? Y la mamá de él ya murió, ¿verdad? Entonces, la muchacha se quedó, después tuvo ese niño, ¿verdad? Y ese niño, desde chiquito, lo criamos. ¿De cuánto tiempo lo empezó a criar? Desde cuando ya empezó ahí, no tenía leche ni patoja, ¿verdad? Ah. Entonces, vino mi esposo, que ya estaba vivo, cobró una cabrita, ¿verdad? Y de hecho, pues, la leche de cabra, estuvo tomando mis patojos, ¿verdad? Ah. Entonces, murió mi esposo, y él ya se quedó siempre conmigo, y seguimos luchando y luchando con él, dale su patolito, nada más, tomaba un caparito, nada más. ¿Cuántos años tiene él actualmente? Ahorita tiene ocho años. Ocho años, que está bien, bien gordito, ¿está? Sí, ocho años, sí. Está bien, va, o sea, le cae bien la leche de cabra, dijo. Sí, pero, ah, ya está, ahorita ya, cuando ya murió, los animales, pues, también, pues, se me murieron, porque ya no es igual cuando el marido estaba, porque él los inyectaba, todo eso, y ya no es igual, pues. Los trataba bien, los trataba bien, ajá. Ya no podía tratarlos bien, los animales, se murieron, todo eso, entonces, que se quebraron, así. Ah. Ya mi hija ya empezó a tomarse esa todilla. O sea, lo que Dios me ayudaba, ¿verdad? Porque realmente no es igual cuando está el esposo de uno, él le daba el dinero a uno, todo eso, ¿verdad? Ya cuando estaba sola, pues, ya no es igual, porque uno busca las maneras, que se buscan lavados, todo eso, ¿verdad? Sí, pues, es cierto. Y cuesta bastante, me imagino que sí cuesta usted. Sí, pero voy a seguir luchando, algún día voy a hacer una mi casita que está trabajando, ¿verdad? Pero voy a pobremente uno, ¿verdad? Va a seguir adelante. Tan siquiera de lámina, ¿verdad? Sí, que sea de lámina. Pero ya que sea propio y que, pues, ya esté fuera de peligro, que es lo más importante. Bueno, ahorita, gracias a Dios, pues, está fuera de peligro, ¿verdad? Porque ya se salió de allá, de donde estaba. Ya, ya me salió de donde estaba. No sé el temor, por eso es que me vine para acá, porque realmente me tenían amenazado. Pero en este caso, pues, a mi tío, pues, porque era su esposo, ¿cuándo él murió, ¿cuánto tiempo le empezaron a amenazar? Ah, a los cuatro meses. Ah, a los cuatro meses. Entonces, me empezaron a llamar. Me empezaron a llamar. Y yo, pues, respondí la llamada sin saber qué me iban a decir, ¿verdad? Ajá. Le dije, aló, le dije, sí, aló. ¿Con quién hablo? Le dije, aquí hablas con los que mataron a tu esposo. ¿Somos nosotros los que matamos a tu esposo? Le dije, ah, bueno, ustedes lo mataron, no le da vergüenza, le dije, que usted mataron a mi esposo. Sí, me dijo, queremos 15 mil, ¿sabes que no tengo dinero? Le dije, no tengo nada, le dije. Claro. Si no me vas a dar ese dinero, vas a morir igual que murió, así como murió tu esposo, así vas a morir vos también y toda tu familia. Entonces, ¿dónde se llegaron? Pero qué barbaridad, o sea, nunca se enteraron en realidad quiénes fueron. Ya no nos enteraron. Ya cuatro años después, pues, si está el momento, pues, no se enteraron, ¿ah? Sí, y ya como yo llegué con mi vecina, le conté la situación, ¿verdad? Yo no quería quedarme en la casa. Ajá. Yo le dije a mi vecino, dime a mi esposa, quedarme, y como usted me da miedo quedarme. No, no, no tengo penas, quedarse ahí, me dijo, esto no le va a pasar nada. Pero yo llorando, yo lloraba en la casa, porque realmente, como me estaban tratando, me daba miedo. Sí, es cierto. Y usted le contaba a mi mamá toda esa situación. Yo le conté a mis hermanos. Sí, les conté todo, sí. Se alarmaron, todo eso, ¿verdad? Empezaron a llamar, mentir que te estamos en oración, y me dijeron, no se va a pasar nada, primeramente Dios me dijo. Es cierto. Dios me ha guardado, va a tener temor, mejor ir, mejor me voy. Me estaba alquilando también, ¿verdad? Sí, es cierto. Y de gracias a Dios, mi hermana me dio cosas aquí, ¿verdad? Y me vine para acá. Sí, no, pues es muy, muy, muy triste. Y entre esas sus cosas, usted trajo una, aunque un horno, dijo que era, ¿verdad? Ah, sí, traje un horno ahí. Y eso es para hacer ventas, ¿verdad? Sí, ahí sí, quiero hacerme mi ventecita, a ver qué dice Dios. Ah, aquí es buen punto, porque estamos en el mero centro, es buen punto. Sí, para ver qué dice Dios. Pues primero Dios. ¿Y ventecita, de qué piensas hacer, o sea? Ah, hacer algo más. No, pues, lo voy a decir a mi hermana, que me ayude, ¿verdad? Ajá. Para iniciar, ¿verdad? Para unas libras de harina, y hacer pizzas. Ah, pues, hacer pizzas. Sí, a mi hermana, que me, que me, unos centavitos, ¿verdad? Ah, ¿con cuánto, eh, empezaría usted? Ah, con una, medio quintal de harina, todo eso. ¿Cómo está el medio quintal de saber aquí, porque es diferente allá, que aquí eso sí. Allá se compraba, con esa, a mi, esto se lo compraba a doscientos. ¿Doscientos? ¿Qué tal es el, o sea, que el medio está a cien? Sí. ¿Quién más ocuparía después de la harina? El jamón, queso, y todo, toda la cosa que sea, eso. Lo que lleva, ¿qué es lo que lleva una pizza, para? Lleva jamón, ajá, que bueno, es decir, que de carne, también hay pizza hawaiana. ¿Usted todo eso lo puede hacer? Sí, se puede hacer, porque eso no se me ocurre también, ¿verdad? Ah, él podía hacer. Sí, él podía hacerlo, verdad. Y aquí la pizza, pues, es muy vendible, aquí es muy vendible, le gusta, porque como aquí no hay, no hay pizza, y pues, yo sé que, pues, ese va a ser un buen negocio, porque, ay Dios, pero aquí harina, voy a averiguar, a cómo está la, la harina, con medio quintal, para empezar, pues, vamos a ver si la, el queso de pizza, ya costaba, 170, el queso para pizza, el queso para pizza, y eso cuánto tiempo, ah, que eso, y eso cuánto tiempo, le alcanzaba, ah, me alcanzaba para, por una semana, nada más, ah, por una semana, se le echa bastante a la pizza, es cierto, si, se le echa jamón,